Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatotor y hoy comienza un nuevo capítulo aquí en Fall Rise. Soy el Cactus, tengo las kit de Cactus, no puedo fallar, soy el mejor. ¡Vamos! ¡Salta, salta! ¡Me están empujando! ¡Pero sigo saltando, soy el mejor! ¡Ay, Dios mío, esas rampas, las maravizas! ¡Se mueven mucho! ¡Y me voy para otro lado y para otro! ¡Aguanta, Cactus, aguanta! ¡Ay, Dios mío, estoy sufriendo mucho! ¡Ese aspa me está pegando sin parar! ¡No soy capaz de superar eso! ¡Voy a quedar eliminado! ¡Vamos! ¡Salta, salta! ¡Estoy muy cerca de la venta, lo vas a conseguir! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, me estoy quedando muy retagado! ¡Estoy sufriendo mucho para clasificarme! ¡Sí, Dios mío, me estoy quedando menos mal! ¡Menos mal! ¡Estoy a punto de quedar eliminado! ¡Es que los demás son muy malos! ¡Que si llegan a ser un poco buenos, me voy para casa! ¡Quedaría eliminado! ¡Esos son muy malos! ¡Menos mal! ¡Has tenido mucha suerte! ¡Casi no me di cuenta! ¡La siguiente prueba será más complicada! ¡Y esto se va a empezar a complicar mucho! ¡Tengo que salir a ganar! ¡Tengo que salir a ganar! ¡Oh, Dios mío, esta prueba es durísima! ¡Debemos de subir la japa en el menor tiempo posible! ¡Solo se van a clasificar este ayudo! ¡Lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Pero qué haces? ¡No me toques el culo! ¡Cabeza bolo! ¡De cortazo me he metido! ¡Pero déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Están haciendo tapón! ¡Me están haciendo trampas! ¡Ay, Dios mío, me ha quedado picado de mi lado! ¡Ah, Dios mío! ¡Me ha quedado picado de mi lado! ¡Me estoy jugando con fuego! ¡Me la estoy jugando! ¡Y esto se va a complicar mucho! ¡Se va a complicar mucho! ¡Y ahora llega la casa del huevo! ¡Una de mis pruebas favoritas! ¡La verdad es que se me da bastante bien! ¡Debemos de robar los huevos a los de diferente color! ¡Y de esta manera meternos en nuestra cesta! ¡Gañará el que más huevos tenga, evidentemente! ¡Venga! ¡Me voy a convertir en el mayor agrado de huevos! ¡Pero huevos! ¡Hay dos afuera robándonos! ¡Y un huevo malvado! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡Me voy directo a peores rojos! ¡Les voy a robar todo! ¡Ese huevo es mío! ¡Se viene para mí! ¡Se viene para mi cesta! ¡Pero déjame pegarme! ¡Fuérdame, coño! ¡Me estás haciendo mucho daño! ¡Y ya tengo el culo escocido! ¡Déjame tocarme al rabo! ¡Me molesta mucho que sale un gato! ¡Cuidado con los pastillos! ¡Pero huevos! ¡Se me ha quitado el huevo! ¡Aguanta! ¡Solo quedan 17 segundos! ¡Los huevos están vencidos! ¡Se han desplomado! ¡Vamos a ganar! ¡Estoy clasificado! ¡Clasificado! ¡Clasificado! ¡Madre mía! ¡Creo que estoy en las semifinales! ¡En las semifinales de Fall Guys! ¡Estoy muy emocionado! ¡Muy emocionado! ¡No! ¡Esta prueba no se me da nada bien! ¡Hay que coger la cola y escapar! ¡Cuando acabe el tiempo tengo que tener una cola! ¡Pero yo ya tengo una cola! ¡Que creo que te tengo dos! ¡Sí que no me la puedo poner! ¡Tengo el culo por el gozo! ¡Dale esa cola! ¡Esa cola es mía! ¡Ay Dios mío! ¡Esto va a ser muy complicado! ¡Son muy rápidos! ¡Son muy veloces! ¡Ya me han quitado las cosas! ¡Es que esto me ha durado! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Esto no es así! ¡C Ran achieved! ¡Lo tengo másní la cola! ¡Dios segundos! ¡Esto me ha dicho es la cola! ¡Es lo que me ha dicho versión! ¡No me ha dicho eso! ¡Te 감até! ¡Coaté! 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 Posibleidades a personalmente a él! ¡Mougú! ¡Sí Cristian! ¡Coaté! ¡Esto! ¡ richo! ¡No mive cómo opináis! ¡Coaté! 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 Pero bueno, ese me la tiene jurada Me la he quitado, me la he quitado ¿Qué ahora qué hago? Si no tengo toda Y quedan 5 segundos Se voy a quedar eliminado No, no, no Lo he tenido muy cerca, lo he tenido muy cerca y he perdido Pero si como lo estáis viendo, lo he hecho muy bien Lo he hecho lo mejor que he podido Y eso me lo ha merecido, yo también lo he hecho hasta la final Pero bueno, seguiremos apoyando a los concursantes Ahora mismo toca una prueba durísima De puntillas Las pardosas se pueden caer al foso Y como caigas al foso, hay lava ¡Ay, Dios mío! ¡Tú se va a acabar ya! ¡Soccas, el pecado ya 6 o 7! ¡Tenemos final! ¡Tú quedará en final! ¡Y como no, estoy muy emocionado! ¡Solo uno ganará la corona! ¡Es mi prueba favorita! ¡Es mi prueba favorita! ¡La escalada a la corona! ¡Conseguir ser el rey! ¡Apoyaremos al pelícano ¡Le cae muy bien! ¡Pelícano por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡El señor lobo ha cogido ventaja! ¡Ha cogido buena ventaja! ¡Ojo, que no queda mucho! ¡Ojo, que no queda mucho! ¡Se está liando! ¡Se está liando! ¡Pueda ganar cualquiera! ¡Sí! ¡Ha ganado a mi amigo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja a un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!